Básicamente son equipos de refrigeración y cámaras frigoríficas. ¿Este equipo lo fabricaron netamente en San Carlos? Todo, íntegramente en San Carlos, por eso un poco el orgullo que tenemos, digamos, de mostrarlo, porque está hecho desde la ingeniería del equipo hasta lo que es planimetría y la construcción general hecha íntegramente acá por gente de San Carlos. ¿Quiénes participaron del proyecto? Adrián Spotti, Alejandro Acosta, Pablo Calcaterra, Gustavo Salman, Jorge Aime, y yo básicamente... ¿Y qué características...? Las disculpas si a alguno se nos escapa. Gustavo, ¿cómo presentamos este equipo? ¿Qué características tiene el mismo? Bueno, es un equipo, es un enfriador de agua industrial, es para agua de proceso, digamos, básicamente enfría el agua a cero grados y esa agua es enviada por bombas a los circuitos de la fábrica, del laboratorio en este caso. ¿Es un laboratorio de...? Es un laboratorio de vacunas, hacen vacunas para animales, es un laboratorio que tiene una parte importante del mercado de vacunas, está, digamos, y aparte exportan a 17 países. Ese agua fría va a las camisas de los reactores, que es lo que hace, que es lo que controla la temperatura de proceso del fluido, digamos, que ellos necesitan enfriar. Es una empresa de mucho prestigio, ¿no? Sí, sí, ellos tienen el 60% del mercado de vacunas nacional y tienen una exportación bastante importante. Qué bueno que hayan confiado en ustedes, digo, me imagino que también a uno se le infla el pecho cuando empresas así muy grandes dicen, mirá, qué bueno que nos hayas llamado por la trayectoria de nuestros trabajos. Sí, todo por medio de otras empresas que le hicimos otros trabajos, ellos vieron esos trabajos y, bueno, no, se comunicaron con nosotros porque querían algo más, digamos, es un equipo muy específico para ellos. Gustavo, ¿son componentes nacionales, son componentes importados? ¿Hay mucho de afuera y ustedes lo ensamblan? Hay mucho, o sea, la mayoría de los componentes son importados. Nosotros acá lo que se hace es todo lo que es chasis y lo que es montaje general de todo el equipo, toda la parte electrónica, toda la parte de cableado, pero en general acero inoxidable viene importado, los compresores son de Estados Unidos, la parte del condensador, que es una parte importante, viene de Brasil. La mayoría de los componentes son importados. ¿Cuánto tiempo demandó realizar este equipo? Seis meses, seis meses. ¿Con el trabajo de ingeniería incluido? Claro, sí, si bien no fue, digamos, seis meses dentro, sí, o sea, fue intermitente, pero la duración fueron seis meses. ¿Lo llevan cuándo? El lunes, el lunes o martes lo están cargando. ¿Hay nervios cuando uno prepara un equipo de esta envergadura, que funcione todo? Sí, no, pero aparte porque es grande, para cargarlo y todo, se necesita, digamos, un poco de paciencia en eso. Y prolijidad. Y prolijidad, sí. Estaba pensando, te pregunto desde la ignorancia absoluta, cuando uno carga un equipo de esto, imagino, pensás en un transporte serio, que la carga tiene que estar asegurada. Sí, 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 ya hablamos con el transporte que es de acá de San Carlos también, que lo va a llevar. Ya está todo, digamos, arreglado. Y lo tienen que poner en funcionamiento allí, lo deben dejar plenamente funcionando. Exactamente, ya vino la auditoría el miércoles pasado. De la firma. De la firma, que se fueron contentos, digamos, de ver el trabajo ya terminado. Como quedó todo perfecto, ya organizamos para el traslado y puesta en marcha allá. Gustavo, imagino que esto abre las puertas para otro tipo de trabajos también de esta envergadura. Sí, sí, sí. Sí, esperemos que sí, que de todas formas esta empresa está comunicada con otras empresas también que son del mismo rubro y, bueno, la necesidad la tienen, digamos, en ese... ¿Hay mucha demanda? Sí, sí, en general, ese tipo de empresas, ese tipo de laboratorios usan este tipo de equipo. Y hay como una demanda de trabajo, ¿no? Da la sensación, digamos, de que no se ve tal vez en lo cotidiano, en los sueldos, no se llega a percibir, pero hay muchas inversiones industriales, nos decían los empresarios. Sí, las inversiones, en general, las empresas necesitan hacerlas porque necesitan seguir creciendo. O sea, a su vez, la demanda que tienen las empresas necesitan cubrirlas. Y, bueno, en ese sentido, trabajo hay un montón. Si bien, como vos decís, hay un montón de cosas a cubrir todavía que esperemos que se vayan solucionando de a poco.